Hemos finalizado en la categoría infantil, luego damos paso a la categoría de aficionados. Lo hacemos con la J. Cantado y con el primer concursante. Corresponde actuar en primer lugar a Sergio Peña Domínguez de Taranzona. Aplausos No te asumes que soy yo. No te asumes que soy yo. Esta noche me entregaré.